Ese esqueleto de libro que yo iba a publicar en Estados Unidos, inmediatamente se interesaron, me apoyaron, han sido... Nunca he trabajado con un equipo de gente, y pato madrina, todo esto, gente tan profesional, tan entregada, y el ánimo que ustedes me han dado, y apoyado en mis miedos, y, oye, ¿qué va a pasar si digo esto? Pero es lo que pasó, y ustedes, ¡tán, mamá! Yo creo que su valentía me ha hecho ser a mí más valiente. Aquí decir, y les quiero dar las gracias también a mis amigos aquí que me están acompañando, que son mis amigos, independiente de todo lo que nos ha tocado vivir, y José que está ahí, que está sentado, José André Murillo, yo quiero darles las gracias a ellos, porque quiero empezar por Jimmy y por José, a los que le dediqué el libro y a Juan Pablo, porque no tengo más cosas que decir que, lo digo en el último capítulo, que ellos son como esos hermanos que te llegan en la vida, sin uno esperarlo, en el momento más increíble, increíble, y son tan hermanos como los hermanos de sangre, pero que a la misma vez me han querido tanto, me han ayudado tanto, nos hemos sacado adelante en los momentos más difíciles, como Juan Pablo decía, y ahí hemos estado, porque es muy distinto compartir con la familia, con amigos de la vida y todo, que entienden y son muy empáticos y les debo el agradecimiento más increíble, pero compartir con estos hombres que han vivido lo que yo he vivido, es muy distinto, y ayudarnos a salir de estos hoyos que cada uno, o estaba por los tres en un hoyo, o estaba uno en el hoyo, y ahí estaba el otro para sacarlo adelante, y Juan Pablo, un verdadero hermano, que más que abogado, más que nuestros terapeutas, más que ha sido un verdadero líder, un verdadero hermano que nos ha apoyado tanto. Y también le quiero dar las gracias a la María Olivia, porque la María Olivia, como ella dijo, desde un principio, impactaba, yo me acuerdo la cara de ella cuando yo le contaba cosas, y me decía, pero, pero, ¿de verdad? O sea, pero, ¿cómo? Y la pobre, teníamos que pedirle, ¿cómo se llama? La Marisol, la nana que lleva mil años, que es parte de la familia, Marisol, tráiganos otra aguita, nos traigan varios, porque la mayoría se nos... Entonces, la Marisol participaba también, y nos ayudaba, y teníamos esas conversaciones, como dice a Concho, de cosas que eran tremendas, pero sin embargo, las hablamos, las profundizamos, las analizamos, y terminó en el libro, que fue el primer libro que salió y que nos expuso tanto, ¿verdad? Y de nuestra verdad también. Entonces, y quiero dar las gracias también, aunque no esté aquí, a Pablo, Pablo Simonetti. Desgraciadamente tenía una... su suegro tuvieron un accidente y el suegro murió, y su suegro está muy grave. Y desde aquí quiero mandarle todo el cariño a Pablo, y agradecerle inmensamente el apoyo que él siempre ha tenido conmigo, ese apoyo gratuito. Quiero agradecer también a mi familia. A mi mamá, a mi hermano Felipe, a mi cuñada Johanna Ullat, a mi hermano Roberto, a mi cuñada Mónica Marshall, y a todos mis sobrinos, que son la razón de existir para mí. Quizás yo nunca voy a tener hijos. Nunca voy a tener hijos. Lucho Larraín está por aquí, un amigo del alma, y mi mejor amigo, y está trabajando muy bien, así que gracias, Lucho. Pero yo quiero darle las gracias de corazón a mi familia, porque por haberme aguantado tanto, Karadima me hacía hacerles las cosas más horribles. Y sin embargo, las locuras que yo hacía, me seguían queriendo, y me seguían aceptando, y me seguían apoyando, y eso es lo bueno en las familias, que uno puede estar lo más loco que hay, pero te siguen queriendo. Y entonces yo le quiero dar las gracias a eso, y pedirles perdón también porque en el libro cuento, digamos, que muchas veces lo hice sufrir mucho, y los hice malentenderse, los malentendí, creer cosas malas, digamos, en situaciones malas, y sin embargo aquí estamos. Que le doy las gracias también a toda la gente que está acá. Algunos se me han acercado, y me han dicho que no me conocen, y me han dicho que yo te escribí en Twitter, o por Facebook, y te conté mi caso de abuso. Y gracias por ayudarme. Y eso es lo que yo quería transmitir en este libro. A todos los que están aquí, y que han vivido lo que hemos vivido nosotros, y a todos los que nos pueden oír, yo quiero decirles que se puede seguir viviendo y ser feliz. Ahora una lágrima, pero de felicidad. Y que ánimo nomás, que cuente con gente profesional o amigos que los pueden ayudar. Quiero darle las gracias a todos esos amigos, es que no puedo nombrarlos a cada uno porque pasaríamos días aquí, pero amigos de la vida, amigos, mis compañeros de colegio que están aquí, del St. George, no se me va a obligar nunca, el día que vine a echarme por primera vez, me hicieron un almuerzo todos para apoyarme. Mis amigos de la Universidad de Periodismo, que fui donde ellos para contarles lo que había pasado, y inmediatamente me creyeron. Y tuve la suerte de poder contar con su apoyo, y los medios de comunicación, y los que están acá, periodistas que están acá, y gente que nos ha ayudado tanto, a poner ese foco de luz donde hay tanta oscuridad, y donde hay tanta vergüenza. Su trabajo, muchas veces uno se pregunta, ir a la oficina, escribir, volver, salir, hacer esto, ¿qué hago? ¿Qué sentido tiene? Bueno, este sentido tiene mucho. Han ayudado a mucha, mucha gente a salir adelante. Y a todos, especialmente quiero darle las gracias también a los amigos de mi familia. Los de Caro, a los de Maniego, a los Rojas, a los Castro, a los Ramírez, a tanto. Han estado cerca de mi mamá, desde que se murió el papá, y cerca mío, y que me han tratado como un hijo. Yo me acuerdo, el tío famoso a Maniego que está por aquí, nunca se me va a olvidar cuando yo era el chico, y mi papá estaba muriéndose, y el papá, y entré a la pieza en la clínica, pero no me vieron, y mi papá estaba llorando, encargándole a sus hijos. Para mí eso fue una impresión enorme. Y él lo ha cumplido a rajatabla. Y todos los demás, el tío Roberto, mi padrino, en fin, todo. Son cosas que no se me olvidan, y que algún día espero volver a repagarles todo el cariño y el cariño que han tenido con nosotros. Y a mis amigos nuevos, a mis amigos de siempre, digamos, de muchos años, a mis amigos que he conocido ahora, que son tantos los seguidores de Twitter, pero a mis amigos, a Lucho, a Emilio, en fin, no puedo dar nombres, a la Fran, a la Paola, a... O sea, yo me siento muy humilde, muy honrado de poder haber contado esta historia cuyo único, único fin es que si alguien lo lee y si alguien se siente ayudado y se siente con el deseo de ir a hablar con alguien, nosotros, con Jimmy y con José, tenemos amigos que se han suicidado por esto. Tenemos amigos que ni su pareja sabe que han sido abusados. Pero sin embargo hablan con nosotros o hablamos con los familiares de este gente que se ha suicidado. Y si este libro en algo contribuye a poder ayudar en eso, yo me siento victorioso. Y darle las gracias también a tantos sacerdotes, porque una cosa que a mí me da mucha rabia, me da mucha pena, es cuando dicen que nosotros estamos haciendo esto para destruir la Iglesia. Nadie está haciendo esto para destruir la Iglesia. Nosotros queremos una Iglesia transparente, una Iglesia libre de toda esta miseria. Y aquí está el Padre Pérez Sidal, que ayudó. Está el Padre Enferno de la Fuente por ahí, está, no pudo venir el Padre Sergio Cobo, y especialmente quiero darle las gracias a Felipe Berrío, que me escribía e-mails regularmente para decirme cómo estáis, Juan Carlos, cómo estáis, ánimo, no hagan caso de esto que leí en el diario que te están diciendo. Esos son los hombres que tienen que tomar el liderazgo de esta Iglesia y sacarla de la cadena. Y a mí, a mis carmelitas que no pueden venir, pero a mis carmelitas de Tebro de Andía, a mis carmelitas de Puerto Moni, las beneditinas de Rengo, a estas monjas que voy a ver, pero se despiden por atenderme, por hacerme sentir bien, y por quererme. Y nada, eso. Quería darle las gracias a todos, ojalá que el libro les guste. Si se me ha escapado alguien, le daré las gracias, sepan que están todos aquí en mi corazón. Y ahora lo último que quería hacer es pedirle a mi sobrino, los que están acá, se pueden subir acá un segundo. Venga, me voy a dar un segundo. Laura, me voy a dar. Y Nico, y ti, venga. Y Martín, y la... ¿No están? Venga, para. Y la apariencia en la trama. Yo lo único que quiero decir es dar una gracia a ellos, porque ellos han sido los que me han mantenido esperanzado. Los hijos de Jimmy, los hijos de José, los hijos de todos mis amigos que están acá, yo quiero decir que el día que yo no esté, que Jimmy no esté, que José no esté, ellos sientan que nosotros le hemos podido dejar un mundo mejor, un mundo donde esto ya no pase, aunque a ellos no les pase. Y yo quiero darles las gracias por haberme inspirado y por haberme sacado adelante de esta caverna donde yo estaba metido y decirles que gracias a ellos y hoy día puedo ser feliz. y darles las gracias a todos ustedes por estar acá, por acompañarme. O sea, ojalá pudiera ir uno por uno abrazándolo y darles las gracias. Y ojalá les guste el libro y... y gracias, es lo único que puedo hacer. Aplausos Aplausos